Se van a poder escuchar historias de superación, entre ellas la de la víctima de Eta Irene Villa o la de la superviviente del tsunami, María Belón. Nos vamos hasta el centro de congresos Príncipe Felipe y está Fernando López en un acto en el que participan 2.500 jóvenes. Fernando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Efectivamente, 2.500 jóvenes han abandonado las universidades y los colegios para venir hasta aquí y asistir a clase de una de las asignaturas que nos imparten en las aulas. Hoy aquí, en esta séptima edición del Congreso, lo que de verdad importa, a lo largo de esta jornada tiene el objetivo de transmitir los valores humanos a la sociedad. Hemos escuchado muchas intervenciones, entre ellas Lucía Lantero, una cooperante que se marchó a Haití y abandonó todo para fundar su propia ONG. En estos momentos tiene la palabra una amiga, Irene Villa, con su propia lección de vida. Escuchen lo que nos ha dicho justo antes de comenzar esta intervención. Es muy maravilloso que todos estos jóvenes se empapen de valores, de lo que de verdad importa y que entreguen su vida a los demás, que es el tiempo mejor invertido, ayudar y, por supuesto, ayudarse a ellos mismos. Que la felicidad es una opción de vida y que si tú tienes una actitud positiva, alegre, pues al final serás feliz. Y un libro de Salmos de 1640 ha considerado el primer libro impreso en lo que hoy este territorio estadounidense se ha convertido en el libro más caro jamás vendido. Ha sido en una subasta en la casa Sotheby's en Nueva York. Su precio, más de 14 millones de dólares. Lo cierto es que estos Salmos ya cantoaban con su propio historial de récords, ya que el anterior libro de esta edición se vendió en 1947 por un precio récord para la época de 151.000 dólares. El encargado de comprar el libro fue el financiero y filántropo David Rubenstein, quien pretende poner el libro a disposición del público a través de exposiciones en distintas bibliotecas de Estados Unidos. Y en deportes, Mónica, muy pendientes de lo que hagan los equipos españoles esta noche en Champions, porque ayer no tuvimos mucha suerte. Exacto, veremos esa previa de los partidos.